Diana Díaz, cantándoles por el alma Eres la luz de mis ojos, eres el canto más lindo La sonrisa más tierna que alegra mi vida y que me hace feliz Contigo voy por las aguas, contigo voy por los aires Eres la estrella más grande que alumbra el camino de mi corazón Yo que dije, yo que juré, que jamás me volveré a enamorar Y ahora estoy contenta, viviendo esta hermosa realidad Se siente bonito, se siente re bonito, volverse a enamorar Ay sí, volverse a enamorar, se siente bonito, se siente re bonito Volverse a enamorar, ay sí, volverse a enamorar Yo que dije, yo que juré, que jamás me volveré a enamorar Y ahora estoy contenta, viviendo esta hermosa realidad Se siente bonito, se siente re bonito, volverse a enamorar Ay sí, volverse a enamorar Ay Dios mío, gracias por darme tanto Tú llegaste a mi vida con todos tus encantos Hacen falta las palabras, que puedan expresar lo que me hace sentir Mariposas de colores, van adornando mi rostro Como una piedra preciosa, la flor más hermosa, así me siento yo Yo que dije, yo que juré, que jamás me volveré a enamorar Y ahora estoy contenta, viviendo esta hermosa realidad Se siente bonito, se siente re bonito, volverse a enamorar Ay sí, volverse a enamorar Se siente bonito, se siente re bonito, volverse a enamorar Ay sí, volverse a enamorar Muchas veces me equivoqué, pero ahora sé que no me fallarán Por eso estoy contenta, viviendo esta hermosa realidad Se siente bonito, se siente re bonito, volverse a enamorar Ay sí, volverse a enamorar Se siente bonito, se siente re bonito, volverse a enamorar Ay sí, volverse a enamorar Con amor para Iván y Lady, mis compadres Se siente bonito, se siente re bonito, volverse a enamorar Ay sí, volverse a enamorar Se siente bonito, se siente re bonito, volverse a enamorar Ay sí, volverse a enamorar